El secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la Oca Basos, adelantó que será la próxima semana cuando se informen los protocolos para la selección de candidatos que participarán en el estudio de la vacuna del laboratorio alemán contra el COVID-19 a realizarse en el próximo mes de noviembre. Ya vamos a empezar la próxima semana a hacer la selección de personas, ya les avisaré en cuanto a la selección, en estas ruedas de prensa estaré yo dando informes. De la Oca Basos informó que además en próximas fechas se anunciarán los pasos a seguir para participar en el estudio para otra vacuna de origen chino. Sobre la situación de la vacuna contra la influenza, el titular de la dependencia reiteró que no faltará su suministro, ya que en este momento se cuentan con 25 mil dosis, mientras que se espera que sea la próxima semana cuando lleguen 150 mil dosis más. Tenemos aproximadamente alrededor de unas 25 mil dosis de influenza de vacunas disponibles, todavía tenemos, también quiero hacer claro con todas las personas que nos están viendo. Además, Manuel de la O declaró que hasta el momento no se han registrado casos de influenza en la entidad. No hemos tenido ningún caso de influenza, así que hago un llamado a todas las personas que nos están viendo, no se mortifiquen, no hemos tenido ningún caso de influenza en Nuevo León. Sin embargo, exhortó a la ciudadanía a mantener las medidas de prevención contra esta enfermedad y contra el COVID-19. Telediario, Pedro Delgado.